La casa está dañada, mi hermano. ¿De dónde? Yo no estoy viendo que ¿de dónde está dañada? ¿De dónde? Dígame. ¿Qué rollo gente del YouTube? Aquí haciendo un nuevo video. Vamos a hacer una... ¿Cómo se dice? ¿Esta de qué? De colores. Aquí andamos sortiendo. Aquí andamos sortiendo, pero... Mira, aquí se los presento. El Emilio. El pinche Frentón, Tren. Acá el Roberto, matraca... ¿Eñoño? ¿El qué? ¿El ñoño? El chimuelo. El chimuelo es el ratero. Cada ratero es el pendejo. Claro, el chimuelo. Y acá mi compa el Kiko. El frijón. Gente, pues el día de hoy es una fiestecita de colores. Nos vamos a comprar una tapolícolora. Una tapolícolora urgente. Y pues vamos a comprar el que chingados compramos. Y pues vamos a grabar. Y pues vamos a comprar. Eh, pero ponga tu cámara, sí. Pues vamos a comprar... Eh, ¿qué vamos a comprar? Colores azules. Pues sí, colores azules. Porque me pegó color azul. Vamos a comprar chucherías. para qué quieres un power si hay gente que queremos comprar un favor hay un favor ahí por ejemplo nos tocó el color azul va a un chocomil no sé qué digan estos pendejos la neta pero bueno ahorita como te sientes de que tu cara va a estar afuera de hiv 600 con el diosito en la mano diciendo que digan que roberto 200 300 400 500 700 a mí 200 100 míos y 100 tuyo yo te di 100 no sé tú qué es el chocomil creo que le te faltan 50 bolas aquí mira cuánto es aquí bro cuánto es cuéntale 200 400 500 en verdad a ver si seguro se supone que somos ricos güey si es cierto si es cierto 300 400 500 tú empiezas a mamar que te quería robar algo y está en tu post mamá 240 porque hay 740 yo puse yo puse todo nada pero no me ponen mañana el chico mira no los de él son 200 por ahí no me ponen porque no me lo saca güey a mí son 250 con esto lo hacemos pendejos ah bueno con 100 cada quien bueno entonces está bien no no creo que cueste bueno pues ya está no entonces está bien está bien eh pero quién faltó hoy pones 50 bolas a mí no me hace yo bro a mí no bueno ah no ya puse mi 100 a ver vas a comprar el power a ver a ver es que power pa qué roberto chéve chéve pura chéve no chéve pero chupuñetas chéve pero chupuñetas a por la emilio 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 esto es lo mío esto es lo mío esto es lo mío esto es lo mío aquí está puñeta mira lo mío de ala mira esto aquí yo traigo lo mío aquí esto yo traigo lo mío 100 de roberto si 100 de tuyo y mío acá están los míos ¿quién va a poner 100? tuyo y mío ahí están 100 ahí está qué puñeta bien mira ahí nada más quedó y esto para la chéve están grabando bien pendejo la neta eso no lo vamos a subir ah bueno qué fruta azules pues mira que cara deuda ¿Puñeta ahí no? pues como vean si y da también un promo 2x40 dátelo pues un power ahí gente para el youtube nomás 2 2x2 2x2 no no es este va o si si puñeta es este es este ah está bien feo nada más compra un power pero cuánto vale el power bebida power 25 25 bueno 26 el de azul agarra uno azul puñetas que nada más uno wey se ve bien jodido con esas pinches madre no wey eso es mejor vamos a llevar como 4 cosas y el Roni se va a zumbar todo mejor llámate 2 wey nada más uno nada más uno si los chiquitos va a ver mejor si wey pinche moción para que se vea más si eh vamos a hacer como 6 wey así y nos vamos a llevar un poquillo no la carne wey no pero osea nuestro color la carne es el leve como te sientes yo no voy a hacer caso a ningún pendejo como te sientes bro no me cae todo así y luego que más mira mira bebidas gator 35 fíjate que come ay no más verdad ni tampoco nos vamos a llevar un vergo que wey bebidas gator pero cuáles son esos 350 mililitros los gator a ver búscalos allá que puñeta te estoy grabando bro mira bueno gente vamos a hacer un pequeño corte y ahorita le seguimos grabando son muchos tambaras mejor no lleven nada uno con tu casa wey ey yo que estos wey pa allá y lo demás lo compramos en cheve ¿cuánto valen aquellos? van en fíjate en 26 y la de esos valen 30 y que un mate pa allá llevamos estos? vale si pero no hay otros wey mira japan que taxo ah para que taxo y una rupia bueno gente estamos aquí consiguiendo todas las cosas de color azul aquí hay dinero aquí hay dinero ¿cuánto sientes? ¿cuánto sientes el día de hoy bro? muy bien muy bien alegre ey lo si vamos un chorro de cosas y que ya nos den un pala cheve mira esta caguacito no va pa que si y estos para botanianos andale esto bro ah eso es eso es todo chupa 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 a ver mira nos podemos llevar a la señora calma este pinche chimuelo porque tiene brío entumido un asurio herrón la mames huequi estaban diciendo ástiles framework mira gente ya llevamos ya llevamos todo esto gente y yo que con estas Unas amarillas, güey. Sí, güey. Ay, la. Las salchichas, güey. Chate mamada. Cámate, pinche chompón. Chupo aquí. Anuel. El ratero, el rater. Alias el rata va a salir. Yo no estoy viendo que es donde está dañado. ¿De dónde? Dígame. De dónde. Todo esto aquí ya está dañado. No, eso ya estaba roto. Le ponen esta cinta, amigo. ¿Por qué crees que le ponen esta cinta? No se sabe que eso no se puede estar haciendo así. Sí, pues una disculpa. O sea, no vuelve a pasar. Mira, ahí hay yogur. Mira. El día de hoy, yo como candidato de Santa Catarina El Pan, voy a donar sí, todo este paquete de agua a Monterrey, Nuevo León. Gracias. Mira. Con su avital no es azul. No, güey. Están comprando una pelota. Ya traemos avital. Nah, puñetada. Mira, esta. Mira. Malala es malala. No, los ratones no comen eso. Ya, Dios. Tienes que ser más rato aquí. Nada es mentoreada. No vamos a comprar eso. ¿Y por qué, Emilio? ¿Está hablando? Sí, te hablan. ¿Qué sale en YouTube? Ah, ¿quién sale en YouTube? ¿No se puede grabar? No, necesitas que te vea mucha información en el perrito. ¿Permiso? Sí. Ah, ok. Bueno. Ok. Gracias, gracias. Sale mal. Gente, no nos quieren en ningún puto lado. Vamos. Esa foto es para saltar, hijo de la verdad. Está bien fea. A ver. 74. Y yo que la dejamos, no. Está bien. Fata. Y yo quiero una fata privada, pero tampoco hay que darnos un dedo. Echa la pelota. A ver. Está mejor para botanilla. Uy. Pues este güey quiere el globo. Pueban, abuelo, abuelo. Deja, déjalo ahí, abuelo. Ahí. La pelota me pegó con la pelota. Aquí no llevamos su cabeza. Acá la boluda, tampoco. No, así lo queremos. Esto es el primero. que rollo gente ya salimos aquí del pinche soriana y pues ya compramos las cosas como ven aquí andamos en las mortálicas y pues ahorita vamos para mi casa te mando con cigarris vamos a decorar vamos a decorar la caja vamos a grabar este pendejo que rollo gente pues miren y aquí es nuestra cajita y aquí otra botellita y pues vamos a esperar que que aquí están otras casas ahorita nos vamos para la quinta miren una rollo ya quedó la cajita va? ya al millón al chingar gracias a mi porque yo les ayudé, ustedes están bien pendientes yo como te sientes? va para youtube no robert por eso bueno loca viral viriles aunque nos dijo la señora no pueden grabar me sentí famosa si güey yo dije siempre soñé con que me dijeran eso no no si güey y luego de que yo tenía el celular tipo así güey y luego cuando dijo no yo le pregunté por qué no podemos grabarlo no no se puede por qué por política güey o algo así y luego que tenemos que ir al gerente al gerente pero yo si le grabé esa parte de que hay tu celular y pues nada ahorita nos vamos a ir para la quinta para la quinta para la quinta para la quinta cállate de tu culera bueno y transición transición el delincuente el delincuente o sea sin ganar a su madre oye gente ya estamos ya estamos aquí ay bueno si me veo o no no te grabo unas tomas épicas ahora ya estamos aquí en la quinta gente vamos a esperar que lleguen los invitados especiales va a huevo mira graba quién viene quién viene quién vendrá la famosita mi amigo nuestra salvadora que nos hizo aquí con mi compa el ratero el ratero al lado de la chava de morado al lado de la chava de morado ella es la chava de morado el delincuente este fue ese planeador y tú y yo somos de jesús ya sabes yo no estaba Jesús de la mano ella es la organizadora pero como que le den vino a su fiesta para que ahorita les vamos a pasar su ubicación para que caiga gente a que no si vinieron mira ahorita ahorita estamos de pica no es tu canal le pones una canción de potas si gente pues nos vamos a esperar que lleguen los invitados si mi vecita no la vendo por ningún centavo mira una alucina mira una alucina va a salir en las noticias chubola de potas jajajaja por alucina a ver en su vecino a ver guacala ahhh 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 tiri 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 a ver su nombre bueno gente le ponga la canta en la de solo me dejaste oye estamos aquí en la alberquita no lo traigo La tóxica La tóxica Ya te la vas a acabar o que te Pero corte el video Ay yo no quiero hacer las tomas épicas No pero dile que tu le vas a dejar unas tomas épicas Ah le voy a dejar unas pinches tomas épicas bien épicas con una canción bien más maestrosa Sí, apagala, apagala Ahorita, ahorita De esta manera moviendo mota Uno hace lo que... Yo soy Emilio Hola soy Emilio, ese es mi primer trago Ahí grabamos mi bro Ay si es cierto Soy Roberto y ese mi primer trago Me pones hasta el culo Nos pondremos Claro we Si Yo mañana tengo prepa bro Pero no vas a ir? Ah chica como que no? Di algo, di algo Al millón Porque al 100 Cualquiera Y una frase Si el veneno de las arañas Paralizan las ratas Que te dan esas piernas Que me paralizan hasta la riata Que rollo gente del RGR Vlog Aquí con la bandita del RGR Vlog Preséntanos, preséntanos Acá el tren Tomas Acá el Sidney Y yo quien soy Pirateculeagán Diles a la gente que bueno que Le tenemos promocionando La taquería Chibi Está aquí En que calle que está? Fontanero 101 Colonia Trabajadores Referencia al lado del Panteón Para que vengan Abremos de jueves a lunes Con la gente del Youtube Aquí con mi compañero Vengan, vengan Y con el Tomas and Friends De la montaña Miren, así todo el día Estaba en Bergamo Miren su madre perro Mira un mortálico, mortálico Y acá con un pendejillo Mira, pinchista mamalona gente Venimos acá A fumar No se crean No se crean Nadie fuma Nadie fuma de aquí gente Andamos tomadillos ¿No? Si a huevo Si a huevo Mira Cocón Eh, deja tú wey Estás a morir Estás a morir Eh, la luz Se fue la luz Se fue la luz Bueno gente Como pueden ver Estamos aquí En una vista Que no se donde chingados estamos ¿Dónde estamos Ronnie? En Villa del Mirador En el Mirador del Amor A ver Date un beso con Ronnie No wey No es de un beso Eh 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 Le dice que si le sabe wey No wey Es como para la gente de Youtube No wey Agarrales Ronnie Pero gente Esta vista hermosa Y pues Ya nos vamos para la quinta otra vez Porque Vamos a seguir pisteando Va Ronnie Vamos a meternos a la alberca Y pues cuando ya estemos allá Alivira vamos Ala No me bro te caes Me caigo ¿Crees? Si bro Yo te caí Yo estaba prendido Alivira 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 Ya se mato Alivira 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 No No Bás ahí está la vuelta no es la vuelta, mete segunda la mochila roja como te sientes bro? traes tu allá la mochila roja como te sientes bro? grabame porque me voy a meter a la alberca pero decente pues aquí con los RGRVLOCKS puro all-in, puro all-in acompáñame que me voy a meter a la alberca te vas a meter con ave tigre 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 al chingazo, al chingazo dale a tu mamá we bueno gente, nos vamos a meter aquí con los RGRVLOCKS di comprised blIPlip室 tremendo 3 Hole 3 Gracias por ver el video.